Ahora se está criticando muchísimo al Teniente Coronel Tejero, que parece ser que el Teniente Coronel Tejero es el que urdió todo esto y el que iba a dar el golpe de Estado. Un Teniente Coronel de la Guardia Civil iba a dar el golpe de Estado. Que los diputados estaban dormidos. Esto era una verdadera vergüenza de ese Parlamento. Y verdaderamente, como el rey le ha afectado, indudablemente yo, mi opinión, pienso, pienso que el rey fue uno de los culpables precisamente de esto. Y Pilar, periodista de raza y además muy llegada precisamente al rey, digamos así, a la partuela, y ahora verdaderamente no se iba a imaginar Pilar, esto que está ocurriendo. Por lo tanto, felicito a todo el mundo y le animo de que mañana vean el gato al agua. Porque verdaderamente se va a esclarecer muchísimas cosas.